El Centro de Estudios Tecnológico, Industrial y de Servicios 128 dio inicio a la Semana Nacional de Salud del Adolescente 2014. En respuesta al VIH y SIDA Adolescentes Prevenimos con Educación, así arrancó la campaña nacional en algunas instituciones educativas. En esta ocasión tocó la participación a los alumnos de este plantel. Esta Semana de la Salud es muy importante para nosotros porque nuestros alumnos deben de egresar con competencias genéricas y entre ellas está la de elegir y practicar estilos de vida saludable. Nosotros como docentes tenemos que implementar acciones para que esas competencias les lleguen. Bien, en esta ocasión, en esta semana y sobre todo pues con el apoyo de la Secretaría de Salud vamos a tener una jornada intensa para que nuestros alumnos adquieran esos hábitos alimenticios, por ejemplo, que cuiden la forma principalmente de alimentarse, después cómo decir no a las adicciones, incluso pues de planificación familiar, uso de condones, en fin, una serie de instrucciones que ellos reciben para que esas competencias las adquieran y cuando egresen pues tengan esos hábitos de salud. El CETI 128 en coordinación con el Centro de Salud y otras dependencias colaborarán para poder llegar a los jóvenes y prevenir enfermedades de transmisión sexual, educación bucal, entre otros temas de salud de relevancia. Aquí es un lugar especial para poder hacer nuestro evento que es la Semana Nacional de Salud del Adolescente. Traemos algunos módulos, entre ellos el módulo de dental, en el cual cualquier muchacho que está aquí puede pasar a una revisión, a una limpieza. Traemos también a los de salud reproductiva, donde les van a hablar de métodos de planificación familiar, les van a dar enfermedad de transmisión sexual. Traemos también a dos pasantes de nutrición, los cuales pueden ayudar a definir una dieta para aquellas personas que tienen sobrepeso, a aquellas personas que tienen alguna enfermedad o que simplemente están haciendo mucho ejercicio y que necesitan requerimientos especiales. Están las de promoción y vamos a estar toda esta semana aquí en CETI. Durante toda la semana el plantel contará con varios módulos de información donde se atenderá a los jóvenes que se acerquen a solicitarla. También se llevará a cabo conferencias y talleres a todos los grupos por igual. Con imágenes de Carlos Reyes, informo para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela. Gracias por ver el video.